El Chicharito Hernández, uno de los más grandes mexicanos de la historia, de hecho, el máximo goleador en la historia de la selección mexicana, pero curiosamente, como lo he dicho en otros videos, son muy pero muy pocos los mexicanos, que suelen brillar en el hostil fútbol de Europa, pareciese ser que a los grandes equipos del viejo continente, les cuesta mucho creer en jugadores que provengan del norte o de centroamérica, Las oportunidades doradas son muy difíciles para ellos, por esto tienen que esforzarse el doble o hasta el triple para que reconozcan sus habilidades, Javier Chicharito Hernández fue un claro ejemplo de ello, el enano en su prime era un diamante en bruto con un bestial olfato de gol, Era de esos pocos goleadores que cualquier equipo desearía tener, estoy seguro que si él hubiese nacido en Brasil o Argentina, hoy tendría una carrera llena de éxitos y más puertas abiertas, pero no, como venía de México se la pusieron difícil, como que si la nacionalidad tuviese algo que ver por Dios, Pues no venía jugando, no venía jugando mucho, como todo futbolista quiere jugarse en el club que sea, y yo estaba siendo muy paciente como siempre y trabajando mucho fuera del campo como lo sigo haciendo y también de que puedo ser uno de los mejores jugadores del mundo, que estuve ahí A pesar de ello el Chicharito la rompió con los diablos rojos del Manchester United, y también nos maravilló en su breve paso por el Real Madrid con fulminantes riflazos al arco, pero siempre contaba con pocos minutos, a pesar de cumplir cada vez que entraba, las cabezas de los clubes dudaban de él, no le daban la confianza de salir seguido como titular al campo, Chicharito se mereció más, A pesar de ello y contra toda adversidad, Javier Hernández está dejando hoy su huella en el fútbol en estos últimos años de carrera que le quedan, por ello a continuación, conoceremos la historia del máximo goleador en la selección mexicana, sí, el gran Chicharito Hernández, les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok, y sin más preámbulo, empecemos Javier Chicharito Hernández Balcazar, nació el primero de junio del año 1988, en Guadalajara, México, sí, su amor por el fútbol nació por su padre Javier Hernández, a quien apodaron como Chicharo, él fue un futbolista profesional que formó parte del plantel de México, que participó en la Copa del Mundo de 1986, Es natural que los hijos quieran seguir los pasos de su padre y mucho más cuando se es futbolista, es por esto que la historia del gran Chicharito comienza tan temprano, con tan solo 9 años de edad, Ya empezaba su carrera como futbolista en las inferiores del Chivas, su talento era desde la cuna, tenía lo esencial de un 9 nato, olfato de gol, remate, velocidad y un gran control con el balón Lo ganó todo en las juveniles y luego de tener un destacado paso en las categorías infantiles de Chivas, el Chicharito se ganó la oportunidad de debutar en el primer equipo en el año 2006, teniendo un debut soñado y una brillante actuación, anotando el último gol en la victoria 4 a 0 frente al Necaxa, Haciendo eco en la prensa mexicana como futura promesa del fútbol nacional, a pesar de haber ganado el torneo de apertura en ese año, no fue hasta el año 2009 que su explosividad saldría a flote en una bestial temporada donde marcó 11 goles en 17 partidos y se volvió un indiscutible del plantel, Su gran nivel mostrado en Chivas logró que algunos equipos de Europa miraran hacia México, el Chicharito era un diablo del gol y el Manchester United sabía que tenía el ADN que necesitaban en su equipo, consiguiendo así su fichaje en abril del año 2010, un traspaso que superaría los 10 millones de euros, Que el Manchester United se fijara en el Chicharito hizo que la selección mexicana encendiera las alarmas y lo convocaran inmediatamente para el mundial de Sudáfrica 2010, donde el Chicharito haría maravillas, esto anotando un bestial golazo ante los temibles franceses, comiéndose al portero Hugo Lloris en la victoria 2 a 0, dándoles el pase a los octavos de final, Pero como sabrán México aún posee la mala racha de no pasar tan siquiera de los octavos en un mundial y en Sudáfrica no sería la excepción, caerían 3 a 1 ante la Argentina de Messi, pero aún así el Chicharito no se marcharía sin anotarles un gol, Luego del mundial el Chicharito estaba más que preparado para brillar en el Manchester United, como celebración del fichaje el Manchester jugó un partido amistoso con el Chivas, donde el Chicharito jugó un tiempo para ambos equipos, su primera temporada con los Diablos Rojos fue bestial, Debutando con un gol de locos en la final de la Community Shield, entraba de cambio al minuto 76 y marcaría uno de los goles más emblemáticos y carismáticos de su carrera, Un gol que anotó con la cara luego de haber pateado, chistosamente desconocido como el gol que tuvo una asistencia a la vez, siendo su primer gol y primer título, Hasta ahora todo bien, había empezado a lo grande, bueno, grande pero de igual manera como suplente, aprovechando cada minuto en el campo logrando aportar goles en la Premier League y en la Liga de Campeones de la UEFA, Donde fue clave para que su equipo llegara a la final, contribuyó con 4 goles en esa Champions, incluso 2 de ellos en los octavos de final ante el Olympique de Marsella y en cuartos de final ante el mismísimo Chelsea, Pero en la final se enfrentaron ante la Barcelona implacable de un mes imparable, donde caerían 3 a 1, pero aún así por lo menos celebró su primer título de la Liga, Y así su primera Premier League, siendo la revelación del club con 13 goles en esa temporada, esto a pesar de no salir de titular en la mayoría de los encuentros, El mismo José Mourinho estaba anonadado con las habilidades del enano mexicano, quien lo pidió para el Real Madrid, pero en un principio la Casa Blanca no lo quiso, Su segunda temporada, la del 2012, no sería como la primera, pero a pesar de ello siempre fue fiel a su cita con el gol anotando 11 tantos en ese año, Para la siguiente temporada marcaría 18 goles y ganando así, su segunda Liga Inglesa con los Diablos Rojos, además de otro escudo de la Community Shield, Su etapa en el Manchester United terminó en el 2014, registrando un saldo de 59 goles en 157 partidos, El chicharito un poco cabizbajo siempre en entrevistas, afirmaba que él hubiese podido dar más y de alguna manera le dieran más oportunidades, Su titularidad siempre fue intermitente, cosa que alteraba el ritmo o el rendimiento del goleador, Algo que no es muy fácil es cuando no tienes mucho ritmo de juego, cuando no estás jugando mucho es complicado, Entonces, pues no venía jugando, no venía jugando mucho, como todo futbolista quiere jugarse en el club que sea, Y yo estaba siendo muy paciente, como siempre, y trabajando mucho fuera del campo como lo sigo haciendo, Y también de que puedo ser uno de los mejores jugadores del mundo, que estuve ahí. Y ahora inauditamente también perdería su titularidad, con la selección mexicana en el Mundial de Brasil 2014, Si, así como escucharon. A pesar de ello, marcó el tercer gol ante Croacia en fase de grupos, Pero caerían ante el polémico y falso penal de Robben en octavos de final contra Holanda. Ahora tras su regreso a Inglaterra, ya el Manchester United no sabía qué hacer con él, Le fueron sinceros y le dijeron que cada vez iba a jugar menos. Por ello trataban de negociarlo con otros grandes clubes de Europa, Pero ninguno de los equipos élites ofertaban por él. En última instancia, el United le diría al Real Madrid lo siguiente, Toma, te entrego al mexicano en calidad de préstamo, Tenlo por unos meses y luego verás si te conviene ficharlo o no. De esta manera Javier el Chicharito Hernández llegaba al Real Madrid. Sabía que tendría pocas oportunidades, muchos críticos de la prensa se burlaban de él, Diciéndole que había cambiado el banquillo de un equipo para irse al banquillo del otro. Sabía bien que tendría pocas oportunidades, Pero aún así no hizo caso a sus detractores y nomás se enfocó en debutar. Y debutó contra el Deportivo de la Coruña y metió un brutal riflazo al ángulo del arquero. Luego se mandó otro golazo fuera del área. Increíble debut soñado para el mexicano, que quería ser estrella. La esperanza del Chicharito era de que el club rey de Europa, Le diera la misma oportunidad que alguna vez le dieron a su compatriota Hugo Sánchez en aquel Real Madrid de los 80's. Pero no amigos, el Chicharito pasaría a estar de nuevo en la banca de suplentes. Hasta que por cosas del destino, tanto Benzema como Garek Bell se lesionaron y se venían los cuartos de final de la mismísima Champions del 2015. Sería el derbi madrileño en Champions frente al Atlético de Madrid. Marcando el gol de la victoria al minuto 88 con pase del mismísimo Cristiano Ronaldo. El Chicharito terminó vistiéndose como el héroe y dándole la clasificación a las semifinales, al equipo real. En dichas semifinales salió de suplente y jugó pocos minutos. Caerían nuevamente ante la Juventus. Terminó su primera temporada en España con 9 goles tensias. Alzando también el mundial de clubes. Con el poco tiempo que le daban para jugar, el Chicharito cumplía. Pero el Real Madrid finalmente no confió en él. Le dirían que gracias por todo, pero de igual manera no te vamos a fichar. Y bien hermanos, hablando de leyendas mexicanas, déjenme decirles que historias como las de Hugo Sánchez, el Rafa Márquez, Jorge Campos y la del Memo Ochoa ya están subidas al canal. Pueden echarles un vistazo cuando gusten. Y desde ya me encuentro trabajando en la historia del legendario Cuauhtémoc Blanco. Pero para subirla necesito que este video del Chicharito llegue por lo menos a unos 30.000 me gusta. Esa es la meta. Deja tu like, me gusta o pulgar arriba desde ya. Cuando este video llegue a los 30.000 likes, de una les subo la historia del gran Cuauhtémoc Blanco. Así que depende de ustedes hermanos. Compartan el video con algún amigo. Muy bien, seguimos. Luego de su paso por el Cuauhtémoc Blanco, el Chicharito volvería con los Diablos Rojos del Manchester, quienes ya no hallaban que hacer con él. Para ese momento un malhumorado Lois Van Gaal era el entrenador y tras fallar un penal lo sentó para siempre. Al Chicharito no le quedó de otra que irse a un club de menor nivel y así ficharía por el Bayern Leverkusen por unos 12 millones de euros. Aquí por lo menos si le darían el valor que se merecía. Su titularidad fue indiscutida. Por ello registró su mejor promedio de goles hasta ahora. Esto con 26 golazos y 5 asistencias. Aumentó su confianza y su racha goleadora jugando para la Bundesliga. Pero ahora decidiría regresar a la Premier League de Inglaterra, esto fichando por el West Ham. Pero al mismo tiempo llegaba la Copa de Rusia 2018. Con 30 años de edad, el Chicharito dejaba los rencores en años pasados y le diría al país una de sus frases más célebres. Una frase que le quitaría el miedo a los mexicanos, ya que muchos los daban por muertos. En esta fase de grupos del mundial, su primer partido sería nada más y nada menos. Ante los temibles alemanes, quienes venían de ser campeones del mundo. Y allí lo vimos, jugando su tercer mundial. México terminó dando la sorpresa y el batacazo de la Copa al ganarle a los alemanes. Lo vimos llorar y no por ganar los 3 puntos, sino porque les dijeron demasiadas veces que no iban a poder. Que era imposible vencer a los alemanes. En este mundial, Chicharito no se iría sin marcar, esto anotándole un golazo a los coreanos en fase de grupos. Pero caerían como siempre en los octavos de final ante los brasileños. Después del mundial, el Chicharito lo seguiría intentando en Europa. A pesar de que ya los equipos grandes le hicieron la cruz y le cerraron las puertas. Optó por pasar un breve tiempo con el Sevilla de España, donde solo anotaría 3 goles. Pero al menos, alzaría la añorada Europa League. Ya con 32 años se dio cuenta que era hora de abandonar al viejo continente. Era momento de entrar a una liga, donde si lo valoraran. Por ello ficharía con Los Ángeles Galaxy de la MLS. Liga donde los gigantes del fútbol suelen ir a morir. Tras casi 3 años, son 38 goles los que ha marcado en Norteamérica. Pero también siendo protagonista de momentos que han dejado mucho que desear. Para el 2022, con 34 años de edad, mostró su descontento al no ser convocado al mundial de Qatar. No podía entender cómo su propio país le negaba asistir a una copa del mundo al futbolista con más goles de la selección mexicana. Su enfado era tal que incluso se negó a firmar una bandera de México. Hermanos, al mismo tiempo, su frustración es entendible. Un goleador menospreciado por equipos grandes que se aprovecharon de él sin darle una oportunidad clara. La estrella mexicana que no la dejaron brillar a plenitud. Incluso el Manchester United no ha vuelto a ganar una liga más desde que la ganó con el Chicharito y sus 12 goles en el 2013. Pero bueno, ya fue. Hoy con 35 años estamos a vísperas de un posible retiro. Lástima que su carrera no pudo explotar como él ni muchos de nosotros hubiésemos deseado. Esta ha sido la historia de Javier Chicharito Hernández. Javier Chicharito Hernández.